Si La ruta, la piedra, la ruta Wow Que padre Es la gente que vive allá, si volvía a la gente ahí, mira Es madre que tiene hija, a mi estaría aquí No mames Es la ruta Ah, cabrón Es la gente allá, mira todo Mira allá Pero así le gusta vivir Si le gusta vivir, va Salamella, también maníaco, ¿verdad? Maníaco Que le cago una piedra Como los pica piedras, o qué chingado Parece que aquí es, ya risa Espera conmigo Claro, a la izquierda Rainbow Valley ¡Vali! dicen los de Michoacán ¡Vali! ¡Vali! ¡Valiente! ¡Valiente! ¡Vale! ¡Valedor! le dice ¡Valedor! 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 Así le dice el toco ¡Anda, qué suave! No me la esperaba ¡Valedor! Sí, así les dicen A sus compas paisos que Ahí la llevan Así les platica el compa ¿Dónde está mal? ¿Dónde está mal? ¿Dónde está mal? ¿Dónde está mal?